¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Mi nombre es Zeba Guidobono y acá estamos en un nuevo video proceso de otro personaje de DC. Esta vez le toca a Flash Futuro, que es un personaje obviamente del universo de Flash, que por lo que tengo entendido es un Flash que viene en el futuro, como su nombre lo dice, qué tipo de deductivo que soy del cómic Flash año 1, si no me equivoco. No lo leí, no lo vi, pero es lo que me informó la gente de Meridiana, que acá abajo tienen el link de la comiquería respectiva para la cual hago la mayoría de estos trabajos que ven acá en los procesos de YouTube. En este caso, la última parte, la parte de los brillos, no quedó grabada. Me enteré recién hoy que estoy editando el video y va a salir subido el mismo día. Empecé a armarlo y por algún tema tecnológico de la vida de las computadoras. La última parte no se grabó. No pasa nada. El dibujo en sí, que es lo que a mí más me gusta y me interesa del canal, está completo. Falta únicamente la parte, como les digo, de los brillos y la parte de iluminación. Las sombras sí están. Igual se va a ver el dibujo finalizado, como siempre, en los últimos segundos del video. Así que bueno, aclarado esto. Tema de hoy me pareció interesante. Me dejó un mensaje el suscriptor acá de YouTube, Leo Mac, si no me equivoco y lo pronuncio bien, que me pareció interesante, que hablaba del tema de que quiere hacer un cómic, que está con muchas ganas y con mucha pila para hacerlo, pero no sabe bien cómo o tiene ciertos miedos y si podía hablar de esto. Me pareció muy interesante el tema, así que vamos a hablar con mi humilde opinión de este tema. Y los invito, obviamente, a que acá abajo en los comentarios cada uno deje los temas que quieren que trate y que pueda charlar relacionados al cómic y al dibujo. Obviamente. Así que bueno, vamos a meternos a esto. Ya que están abajo en los comentarios, suscríbanse, pongan la campanita si se enteran cuando subo un nuevo video, le dan like al video, un comentario, si no saben qué tema quieren que hable, no importa cualquier comentario para que el algoritmo de YouTube sea bueno conmigo y ya está. Las cosas que dicen todos los youtubers, ahí las tienen. Bien, vamos a hablar de esto que nos dice Leo de hacer un cómic. Yo hice dos cómics en lo que va de mi corta carrera en el mundo del cómic. Los dos de forma independiente, no para editoriales, son cosas distintas. En realidad uno sí para una editorial, pero independiente de acá a Argentina, que fue el primero que se llama Los Prodigios y que lo pueden conseguir, acá abajo les dejo el link de forma digital, hoy en día un precio súper accesible. Y el segundo para un cliente norteamericano que está haciendo un proyecto independiente, lo está presentando en varias editoriales para ver si lo puede publicar. Yo ya lo dibujé todo, ya lo hice todo, ahora está en sus manos. El primero de 64 páginas, este segundo que les cuento de 100 páginas. Entonces, bien. ¿Qué tenéis en cuenta a la hora de hacer un cómic? Primero y principal, calculo que lo que nos consulta nuestro amigo Leo es que él lo quiere hacer de cero él, todo él. Es difícil hacer todo uno, solo. Seguramente difícil. Yo hice solamente dibujo y fue difícil. Imaginate desde cero. Si lo haces de cero, obviamente tenés que tener la idea muy pulida. No sé si 100% terminada, pero tenés que tener idea de dónde están los personajes y hacia dónde van, que es lo básico. Un final, ciertos giros. O sea, tenés que tener una idea. Cuántos capítulos querés que sea. Tenés que tener una mínima estructura. Si no, para mí es como va a ser muy difícil que lo disfrutes o que le vaya bien. Si te pones como a arrancar a dibujar y una página o una idea y después ves cómo sigue. Alguien lo habrá hecho. Seguramente hay artistas que lo hicieron, que trabajan de esa forma. Para mí es más complicado. Prefiero que se tenga una idea más cerrada. Después, obviamente, tener idea de los personajes. Yo lo hice, lo estoy haciendo con la muestra que estoy haciendo en Twitch, que los que me siguen ahí en Twitch, acá abajo el link también para que se copen. Lo ven. Estoy haciendo una muestra y antes de hacer la muestra me tomé el tiempo de hacer el diseño de los personajes. Cosa que yo antes capaz no hacía. Lo hago sobre la marcha. Te ahorro un montón de tiempo hacer el diseño del personaje. Por más que digas tengo que hacerlo y eso me saca tiempo. Te lo ahorra porque después, cuando tenés que decir, uh, acá, espera, lo estoy viendo atrás. ¿Cómo tiene la capa el tipo? ¿Cómo tiene la campera o la mochila? Ya tenés todo definido. Entonces vas a la guía que te armaste y lo haces. Y si tenés muchas expresiones, lo mismo. Tenés que hacerlo gritando. Uh, ¿cómo sería gritando? Lo tenés ahí. Lo haces y ya está. Es mucho, mucho mejor trabajar con guía de personaje. Da un poco de pereza o de vagancia, pero vale la pena sin duda. Así que todos los personajes, por lo menos los principales, tenés que tenerlos diseñados. No hace falta que diseñes todos los personajes de la historia antes de arrancar la historia. Si no, lo que vas a ir dibujando. Vos podés tener 15 personajes y en los primeros capítulos aparecen 3. Diseña esos 3 y después verás cómo diseñas el resto. Obviamente, mientras más tengas definido, más fácil te va a hacer avanzar con la historia después. Eso sin duda. Tenés que tener, además de... Perdón. Tenés que tener, además del tema visual de los personajes, tenés que tener pensado, obviamente, el tema de la vida, de la historia, de la personalidad de los personajes. Que yo creo que es muy importante y también se refleja en el tema visual. O sea, tenés que armarte aunque sea una historia que no tiene por qué contarse o verse en la historia que vas a mostrar a la gente. Ah, claro. Estoy hablando de cosas de guión. Yo no soy experto en guión. Yo les cuento lo que vi y lo que me pasaron a mí y lo que leí o estudié alguna vez en alguna carrera lejana. Pero no soy guionista. Ah, claro. Les conviene ir a ver canales de guión que suelen tener cosas más puntuales. Pero para que tengan un vistazo. Entonces decía, tener una historia, un detrás de cada personaje. No tiene por qué mostrarse en el cómic en sí. Pero sí vos tenés que saberlo. Porque eso va a afectar cómo reaccione ante una situación. O explicar el por qué reaccionó de esa forma. Tal vez en un futuro, en otro capítulo, lo explicás. Y todo eso vos en tu casa tenés que tenerlo ya súper armado y desarrollado. Así que todo lo que sea historia y detalles de los personajes, del ambiente, de cómo es el mundo. Capaz no es el mundo nuestro. Es otra realidad distinta, alternativa. Bueno, cómo son las reglas en ese lugar. Si las cosas son distintas, tenerlas bien claras cómo son y cómo suceden. Bueno, todo eso tenés que tenerlo súper presente. Ahora. Tema de dibujo. Que ahí sí ya puedo opinar un poco más. Tema de dibujo. Yo recomiendo que pruebes varias formas. Yo probé dos formas distintas de trabajar. Y seguiré probando otras. Y hay muchas más. Y sigo viendo tutoriales o videos o documentales. O escuchando podcasts de distintos artistas que hacen distinto el proceso de trabajo. Estoy muy trabado hoy. Es muy temprano. Sábado a la mañana. ¿Qué hace Sebastián grabando esto? Bien, decía. Entonces puede ser que te sirva una, que no te sirva otra. Y tenés que probar. Es eso. Ya cuando escuchás las formas de trabajo vas a decir, esta me gusta, esta no. Y listo. Bueno. Yo probé. Una que es la no cronológica. Que me fue muy buena en el primer caso. Yo hice el cómic este de los prodigios. Fue mi primer cómic. A nivel cómic súper sin experiencia. Estaba. Qué falto de palabras que estoy. Estaba sin experiencia con el tema del dibujo. Y tenía que probar varias cosas. Entonces me recomendaron los chicos de Alquimia que me pareció muy bueno. El tema este de trabajar no cronológicamente. ¿A qué me refiero? Agarrar la página 1 a la 3, dibujarla. Agarrar la página 25 a la 27, dibujarla. Ir a la 60, dibujarla. Dibujarla a 8. Y así ir saltando entre las páginas. ¿De qué sirve esto? Primero. Si vas a mejorar mucho en el proceso del cómic. No se nota tanto. Si vos lo haces cronológicamente. De la 1 a la 64. La 1 va a ser fea. Y la 64 está mucho mejor. Y se va a ver ese proceso a lo largo. Y queda raro. Porque si alguien abre el cómic. Puede comprarlo en la página 2. Va a decir. Qué cagada. Y se abre la 64. Va a decir qué bueno que está. Si está mezclado. Si está mechado. Es como que hay ahí una mezcla rara. Que un ojo muy experto. Tal vez se da cuenta. Pero en general. No. No va a pasar. Va a ser como. Wow. Mirá el estilo. Es como algo raro. Acá le puso poco tiempo. Acá mucho. Es como que no se. No se nota tanto. Y además. Te aburrís menos. Si vas cronológicamente. Capaz. Vas contando una historia. Y vos estás apurado por llegar a la parte interesante. Y la parte que hablan es aburrida. Y bueno. Entonces. Me pareció muy buena. Muy buena. Yo creo que es la que más recomiendo. Eh. Pero hay casos. Como el segundo cómic. Que no te pasan todo el guión. O que tenés que ir presentándolo de a capítulos. Entonces en ese caso. No te queda otra que hacerlo cronológico. Yo el segundo lo hice todo cronológico. Y pasó esto que les cuento. Vos ves los primeros dibujos del cómic. Y ves los últimos. Y es abismal la diferencia. Por lo menos desde mi punto de vista. Y desde mi ojo. Y está así. No se puede hacer nada. E incluso me hicieron redibujar una de las primeras páginas. Y tuve que bajar un poco la calidad. Pónganle. O la mejora. Para que no quede tan raro. Porque si no. Era como páginas muy 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 simples. Una mucho mejor. De nuevo. Desde el punto de vista. Y después vuelve a lo simple. Y va subiendo a poco. Y queda raro. Entonces dije. Es que van parada. Voy a dibujar un poco más relajado. Para que no se note tanto ese salto. Entonces para mí. Eso de lo no cronológico. Está buenísimo. Si es una historia propia. Es una historia tuya. Es una historia larga. Y vas a ir haciéndola a poco. Es difícil. Usa esa opción. Así que vas a tener que ir a la opción. Cronológica. Y punto. Dentro de la no cronológica. Se puede trabajar por capítulo. Eso sí que no lo hice. En este segundo proyecto. Y podría haberlo hecho. Y es algo que quiero probar. En mi futuro encargo de cómic. Que tenga. Que me llegue. Que es un poco. Trabajar no cronológico. Dentro del mismo capítulo. O sea. No hacer. La. No sé. 22 páginas. De la 1 a la 22. Sino ir saltando entre esas páginas. Algo que me parece muy interesante. Que destaca. Jorge Jiménez. En nuestras entrevistas. Es el hecho de que él. Cuando tenés un tiempo atrás. Que te corre. Como es trabajar para DC o Marvel. Que te deben tener. A las corridas. Tenés que optimizar. Entonces. Lo que él hace. Que me parece muy bueno. Y creo que yo. Iría por ese lado. Si alguna vez me toca trabajar. Para una editorial. Que tenga corriendo. Y se los recomiendo a ustedes también. Si están con el tiempo. A las corridas. Es decir. Leo el guión. Qué páginas son las más potentes. Las más importantes. Las que tengo que meter todo. Todo el laburo. Bueno. Esas las haces primero. Esas las das con todo. Entonces. El tiempo. Con tiempo por delante de sobra. Se lo dedicas a las páginas. Y después. Si por algún motivo. Se te acorta el tiempo. Estás medio justo. Bueno. Las páginas más de transición. Como se llaman. Que son entre una acción y otra. O una página de charla o eso. Buscar la forma de. No sé. Resumirla o simplificarla. Para que no te lleve tanto tiempo. Y listo. Esa me pareció una muy buena opción. A nivel. A nivel cómic. Otra opción. Que me pareció interesante. Que también la escuché. De David López. De streaming de dibujantes. Que les recomiendo ese canal de YouTube. Que es muy bueno. Es que él hace todo lo que es personajes. Del cómic. Y después. Hace los fondos. Hace primero. Todo el boceto. De todas las páginas. Cosa que yo también hago lo mismo. Y después. Cuando pasa a pulir. Y a dibujar. Hace todo el pulido. Y el entintado. De los personajes. Y después. Como decía Jorge Jiménez. Si se queda con poco tiempo. Está bien ajustado. Bueno. Pone poco tiempo en los fondos. Que obviamente. Lo mejor es que quede todo hermoso. Pero si el fondo. Está un poquito. Ahí. Resuelto. De forma simple. Es menos evidente. O menos. Chocante. Que si un personaje. Le está la cara. Medio deformada. Entonces. Es otra opción. Que está buena. De nuevo. Es cuestión de probar. Está bueno. Incluso. Hacer distintas. Usar todas las opciones. En distintos proyectos. Como para. No aburrirse. Y después. Cuando encontrás. La opción que vos decís. Esta me va. Esta es la que yo. Tengo que usar. Bueno. Ahí usas esa opción. Y ya está. Ya encontraste. Tu forma de laburo. No hay una forma óptima. Mejor. Que otra. Todo es. Depende como. Te cierre. Y como te sirva. A vos. Como artista. Con tus tiempos. Con tus ganas. Y lo que sea. En general. En general. En el proceso del dibujo. Yo suelo hacer. Como dije. Eso. Yo hago. El boceto. De todo. Lo que tengo. Del capítulo. Por ejemplo. Si es algo muy largo. Bueno. Lo voy haciendo. En bloques. De última. Pero hago todo. El. El. El storytelling. O sea. La narrativa. El diseño. De las páginas. Con un dibujo. Muy simple. Muy mamarracho. De cómo sería. Tipo un storyboard. Entonces yo ya sé. Como es todo el cómic. De principio a fin. Como en mi cabeza. Va a quedar armado. Y si funciona o no funciona. Se lo suelo pasar eso. Al cliente. Y decirle. Che. Esta es mi idea. De cómo voy a contar tu historia. Y a veces me dicen. Che. Está bueno. Este cuadro no me convence. Esto. Listo. Pero la idea. Ya está. No se toca. Después queda pulir. Te pueden corregir. Che. Esta pierna está medio rara. Esta cara no me convence. Fijate esa expresión. Pero el cómo contar la historia. Ya está. Eso es lo primero que me saco encima. Cuando lo tengo. Ya estoy relajadísimo. Y es algo bastante rápido. Porque el dibujo es simple. Y una vez que tengo eso. Como les digo. Voy avanzando. De a páginas no cronológicas. En lo posible. Si el proyecto me lo permite. Con el entintado. Yo voy directo al entintado. A veces hago. Un segundo dibujo a lápiz. Para algo que lo hice. Muy así nomás. Muy mamarracho. Lo defino un poco. Y después lo paso. A tinta. Y si me toca el color. Haré el color. Lo flatten. Que lo hace Nati. Me ayuda a veces. Lo hago yo. Y después el color. O si lo hace otra persona. Mejor. El color. Saben que. No es lo que más. Me gusta en el mundo. Yo con el dibujo. Ya soy feliz. Así que bueno. Leo. Espero que te haya servido. Espero los comentarios. Ustedes acá abajo. Con otras cosas. O inquietudes. Acá está el flash completo. Fíjense que cambió mucho. Con esos brillos. Que no se vio el proceso. Pero bueno gente. Espero les guste el video. Y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.